Oh San Pedro patrón de mi pueblo, escucha mi canto que es mi oración Te pedimos ruega por nosotros y por Guatemala nuestra nación Te pedimos ruega por nosotros y por Guatemala nuestra nación Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, dijo el Señor Te daré las llaves del reino de los cielos, quiero que apacientes al pueblo de Dios Te daré las llaves del reino de los cielos, quiero que apacientes al pueblo de Dios San Pedro Zacatepeque, Guatemala Una historia y una cultura milenaria Estamos en la cofradía de San Pedro Apóstol Podríamos decir que es la cofradía oficial de nuestro municipio Seremos testigos de varias historias de distintos elementos que fusionan La religiosidad, la cultura, la fe y por supuesto la identidad cultural Muchas gracias queridos amigos y disfruten de esta producción Este de San Pedro Canal 73 Acercándonos cada vez más a nuestra identidad con un aspecto diferente Cuando el ángel te liberó Todo tu pueblo oraba por ti Cuando el ángel te liberó Todo tu pueblo oraba por ti Oh San Pedro Patrón de mi pueblo Escucha mi canto que es mi oración Te pedimos, ruega por nosotros Y por Guatemala nuestra nación Te pedimos, ruega por nosotros Este es TV San Pedro Televisión Diferente Nos encontramos en la cofradía de nuestro santo patrono San Pedro Apóstol En esta oportunidad para poder dialogar Con nuestro mayordomo Don Germán Alexander Guacamaya Y su estimada esposa Sandra Elizabeth Galanche Don Germán Alexander Un gusto el poder saludarlo en esta oportunidad Muchas gracias por atendernos Sí, a ustedes pues agradecerle a TV San Pedro Por esta entrevista que nos están haciendo aquí en nuestro hogar Siéntanse en su casa Yo creo que para nosotros es un gusto Tenerlos aquí este día Muchas gracias Don Alex También estimada señora Sandra Elizabeth Muchas gracias por la atención que nos están brindando Al poder estar compartiendo este momento Con nuestra televidencia también de TV San Pedro Televisión Diferente Muchas gracias Doña Sandra Gracias a TV por estar aquí en mi hogar Sobre la tradición de San Pedro De nuestro pueblo Entonces gracias por venir aquí en nuestro hogar Amigos televidentes Es una gran oportunidad que se nos Se nos tiene verdad Que nuestro santo patrón San Pedro Aposo nos brinda Para poder así conocer también datos Importantes en nuestra cofradía Don Germán Alexander Vamos a iniciar Vamos a comentar algo acerca de Cuál es la función De el mayordomo A lo largo de los 365 días del año En lo que se refiere a este servicio Coméntenos un poquito Don Alex Pues el trabajo del mayordomo Es tener aquí a nuestro patrón En nuestro hogar Como ustedes pueden apreciar El cuido de él Tanto como Sus velas Su incencio Sus flores De verdad Y también en En la iglesia Pues que tenemos Nuestro compromiso De Los días sábados Pues de Ir a A barrer el latro de la iglesia Los días domingos Pues Así que tenemos que ir a la misa De 7 de la mañana Y Cuando hay meses que tienen 5 semanas Pues Nosotros participamos En En las ofrendas En llevar los sirios La cruz alta Eso sería Cada vez que el mes Tiene 5 semanas Eso es el El trabajo del mayordomo Muchas gracias Don Alex Ahora nos vamos a enfocar Con usted Doña Sandra Elizabeth ¿Cuál es la función De la esposa Del mayordomo Del patrón San Pedro? Coméntenos un poquito Doña Sandra Bueno Yo Aporto El incencio Siempre llevando El incensario En frente Del patrón Porque Cada vez que nosotros Tenemos salidas O En el cambio Yo tengo que llevar El incencio Frente de la ropa De San Pedro Y sobre las incinias Y las varas Y Yo tengo Ese es mi cargo Y cada vez de que Nosotros tenemos La participación Del cambio Pasarle incencio A San Pedro El que está en iglesia Y Sobre las flores Que nosotros Con las compañeras Hacemos los arreglos Para el patrón Que interesante Cada uno Pues tiene una función Totalmente distinto Y que claro Complementa También lo que El día de hoy Observamos Verdad El colorido Las costumbres Pero principalmente La solemnidad Que conlleva La realización De cada actividad Con referencia Hacia el servicio Del patrón San Pedro Apóstol Vamos a enfocarnos En esta oportunidad Don Alex Cada cuando Es que ustedes Se reúnen Y se coordinan Para poder Cambiarle la vestimenta A nuestro santo patrón Pues Son once cambios ¿Verdad? Los que se hacen Se hace cada Cada mes Depende ¿Verdad? Las fechas Que llevan Pues ahora pues Tenemos El penúltimo cambio ¿Verdad? Y el último Pues que sería El día Veintisiete Que nosotros Lo vamos a hacer Esos son Los cambios Que se hace Tanto como Aquí en la cofradía Como en la parroquia También Previo a la adquisición De este compromiso De trescientos sesenta y cinco Días del año Pues Don Germán Alexander Pues También tuvo A bien El poder Tener Actividades Previas Cuéntenos un poquito Acerca de esas Actividades Don Germán Alexander Con referencia A lo que usted Realizó Antes de poder Tomar la posesión De nuestro Patrono De San Pedro Apóstol Por favor Si Tener el cargo Tener el cargo Ahora después Ya sería El día Treinta Pues cuando Viene nuestro patrón Aquí a nuestro hogar Y así pues Vienen las demás Invitaciones Tanto como Cofradías Y hermandades Tuvimos la oportunidad Tuvimos la oportunidad De participar Como el quince de enero En lo que es el manto del señor Carnaval Verdad Ahí estuvimos en Esquipulas Y así vinieron otras invitaciones Verdad Que es parte de la parroquia Donde estuvimos participando Para nosotros pues Fue un gusto Compartir con Cofradías Hermandades Verdad Y gracias a ellos Que nos tomaron en cuenta Verdad Yo sé que La cofradía de San Pedro Pues Ha sido siempre tomada en cuenta Tanto como Nosotros Como también La señora Tenanza Verdad Que ella Siempre anda con nosotros En cada actividad Que nosotros Participamos Es muy interesante Todo lo que usted nos comenta A grandes rasgos Don Alex Y por sobre todo También Tengo Esa Esa inquietud Verdad De cual es la función Que también realiza La esposa En estos viajes Verdad Cuando ustedes realizan Cuando ustedes van Hacia las invitaciones En que Principalmente juega El papel de la Esposa De la Del mayordomo Perdón Bueno Le vuelvo a repetir De que Yo soy la que Llevo El primer incensario Que siempre Tengo que andar Enfrente de las Procesiones Y No precisamente Sea de San Pedro Sino que En las invitaciones Que nos han mandado Cualquier imagen Que Que estamos invitados Siempre Yo soy la primera Que tengo que cargar La primer El primer incensario Enfrente Y ahí Siguen Las demás Cofrarías Verdad Pero siempre El primer lugar Lo lleva San Pedro Y eso es lo que yo Aporto siempre El primer incensario Y luego Mi compañante Es la Primer mandado Ella carga La segunda Incensario Entonces Eso es lo que Nosotros aportamos Siempre En cada Procesión Muchas gracias Doña Sandra Pues Sabemos Verdad Siempre es Indispensable El papel De La esposa Del mayordomo En todas Estas actividades Y Ahora nos vamos A enfocar Don Alex En las Vivencias Dentro De El cual Usted pueda Describirnos Verdad Ese sentir Esa presencia También Que nuestro Santo Patrón Pues Ha manifestado Desde el primer Momento En el que Usted recibió Ya La carta Ya ese Compromiso Ya el poder Tener las insignias Y por qué no Decirlo Ya la presencia De él También acá En su hogar Cuéntenos un poquito Sobre Esas vivencias Que usted Haya tenido Don Alex Pues sí Que el 15 de enero Pues se vivió Una alegría Aquí en nuestra familia Tantos como Mis primos De saber que Oficialmente Venía nuestro patrón Aquí a nuestro hogar Ya el día Del domingo De resurrección Pues así que Nunca había tenido La oportunidad De De agarrar un rato La insignia De nuestro patrón Ha pasado Así que En muchas En muchas manos Son cosas Sagradas Que siempre Lleva nuestro patrón Ya el día 30 Pues Fue una alegría A veces uno dice Será posible Que no esté aquí Con nosotros Dice Pero Viéndolo bien Pues aquí está Y En lo personal Pues Agradecido con Dios Por habernos Dado esa oportunidad De tener aquí A nuestro patrón San Pedro Es una verdadera bendición De veras El poder Tenerlo acá Como usted nos manifestaba Detrás de cámaras También existen Pequeñas Anécdotas Pequeñas curiosidades ¿Verdad? De que a lo largo Del servicio Que usted Se ha encontrado Desempeñando Durante estos 11 meses Pues Usted Ha descubierto También ¿Verdad? Tanto como cuando Se reúnen acá Con la comitiva Pues cuéntenos un poquito Acerca de Esos datos De ello que usted Ha experimentado Que manifiesta El patrón También ¿Verdad? Al momento de poder Acercarse Hacia él El manifestarle Las oraciones El acudir También Él Hacia Las peticiones Que también Nosotros Con tanta devoción Le realizamos A él ¿Verdad? Cuéntenos un poquito Sí, miren En primer lugar Pues Eh Tal vez no es un Testimonio No que es un milagro ¿Verdad? Que uno vive Como mayordomo ¿Verdad? Porque Hubo un niño Que vino ¿Verdad? Él pues No podía hablar ¿Verdad? Y Vienen como Cada vez Que hay cambio Pues Eh Sale el escalador Y la llave De nuestro patrón San Pedro ¿Verdad? Y se le pasó Al niño Ya así Fueron viniendo Cada mes Y yo vi Que el niño Pues ya Podía decir Su nombre ¿Verdad? Ya podía decir Mamá y papá Pues Eso es algo bonito Algo que me queda De saber que Nuestro patrón San Pedro Es milagroso ¿Verdad? A veces uno duda ¿Verdad? Pero yo creo Que no tenemos Que dudar en él Porque Ha hecho muchos milagros He visto yo Que él pues Nos ha bendecido ¿Verdad? Y se ha manifestado En las personas Que han venido aquí Y uno pues Se siente contento Cuando lo vienen A visitar a él ¿Verdad? Y siempre lo he dicho ¿Verdad? Que si vinieron tristes Pues Ellos se tienen que ir Contentos de aquí ¿Verdad? De saber que Vinieron a visitar Al patrón Y ellos van Con aquí A alegría ¿Verdad? Y como les digo Son cositas Mínimas Pero él a veces Lo deja En el caso De una foto Pues a veces Solo la tomamos Y a veces Salen como borrosas Yo creo que es Un Algo pues que Un respeto Que tal vez Uno le puede decir Mira te voy a tomar Una foto ¿Verdad? Para que él pues Pueda Dejarse Son experiencias Que he tenido ¿Verdad? Tanto como Aquí en la Cofradía Como en la Parroquia También ¿Verdad? Muchas gracias Doña Sandra Nos gustaría Nos gustaría que usted También nos contara En el momento Preciso En el que usted Toma El incensario El poder Dialogar En forma directa Con él Esa oración Esa vivencia Que usted Haya tenido Cuéntenos Doña Sandra ¿Cuál es su sentir En ese preciso instante Cuando usted Viene acá Todas las mañanas Todas las noches Cuando se despide De él Cuéntenos Un poquito Bueno Verdad De que Yo le he tenido Una gran fe A él Desde hace Tres años Aproximadamente Porque Nosotros Convivimos Con Doña Adelina De La Tenanza Entonces Mi nena La que Tiene siete años Ahora Ella no podía hablar Entonces Cuando yo Cada vez que llegaba Con San Pedrito Yo le pedí a él De que Mi nena Pudiera hablar A bases De oraciones Yo en silencio Le pedí a él Por mi nena Siempre Porque Me habían dicho De que ella No podía hablar No Hubo un momento De que Estábamos platicando Con él Cuando llega Mi nena Y llega A mencionar El nombre Del papá Y yo me quedo Al mirada Y yo le digo Repetida Nuevamente Entonces Yo desde ese momento Yo le tengo Una fe a él Y un respeto Porque yo sé Que él existe Y muchas personas Tal vez lo creen Que es una imagen Pero no Él tiene espíritu Porque cuando uno Quiere hablar Con alguien Y uno viene Con él Y él Escucha a uno En todo momento Entonces Eso fue mi Mi experiencia ¿Verdad? Y Nunca digo Que fue un milagro Sino que la fe La experiencia Que ustedes Han tenido Vamos a tener Una breve pausa Y luego Continuaremos Con datos Interesantes Acerca de la Cofradía Del santo patrono San Pedro Apóstol Todo tu pueblo Oraba por ti Cuando el ángel Te liberó Todo 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 Desde San Pedro Zacatepeques Guatemala Transmite TV San Pedro Televisión Diferente La identidad De un pueblo Es precisamente Lo que nos da Conocer Con nuestros propios Hermanos Y podemos Colocar Ese punto específico De nuestra propia Cultura sanpedrana Y guatemalteca En un lugar Tan especial En el mundo San Pedro Zacatepeques Con una riqueza Y una fusión Algo místico Entre la fe La cultura La religiosidad Y por supuesto Las emociones Que pueden Albergarse En esta Cofradía Un reportaje Exclusivo De TV San Pedro Televisión Diferente Acercándonos Cada vez A nuestras tradiciones Continuemos Y sigamos Disfrutando Continuamos Con nuestra Entrevista Con este reportaje Tan interesante Con referencia A la Cofradía A nuestro santo Patrono San Pedro Acosto Dialogamos En esta oportunidad Con nuestro Mayordomo Don Germán Alexander Guacamaya Y su estimada Esposa Sandra Elizabeth Calanchi Es tan interesante Todo lo que nos Ha comentado Don Alex Pero ahora Nos vamos A enfocar En la parte De los días Que nos hacen falta Los días Que me hacen falta A usted De poder tener La presencia Del patrón San Pedro Acá en su hogar ¿Cómo se siente Usted? ¿Cuál es ese sentir? Pues ahí sí que A la vez triste ¿Verdad? Y satisfecho Y contento De haber tenido Nuestro patrón San Pedro Y como Así que dicen Que todo tiene Un principio Todo tiene Un fin ¿Verdad? Hace un año Pues era la alegría De nosotros Tanto con mis familiares Como mis compañeros Que me acompañan En nuestra comitiva ¿Verdad? Agradecido conmigo También ¿Verdad? Por haber aceptado Estar un año Con nosotros Yo creo que Todos lo sentimos Todos tenemos Aquella nostalgia Aquella tristeza Que el patrón Ya solo Unos días Está aquí con nosotros ¿Verdad? Y como nos decían Pues sí que A disfrutarlo ¿Verdad? Porque son pocos días Lo que él Está aquí con nosotros Y aprovechando También ¿Verdad? A agradecerle A todas las personas Que estuvieron Durante un año Aquí con nosotros ¿Verdad? Ayudándonos Dando su tiempo Yo sé que Tal vez no me lo dieron A mí Y a nuestro patrón Él sabrá En qué momento Pues lo va a bendecir A todos ¿Verdad? Como se lo digo Tristes pero Yo creo que Habrá un día Que tal vez Nuestro patrón Regrese aquí A nuestro hogar Tengo un niño Así que si él algún día Quisiera tener La oportunidad De ser mayor Y si Dios Nos presta la vida Apoyarlo ¿Verdad? Yo sé que el patrón A las casas O a los hogares Que va Lleva algo Deja algo Te pedimos Rega por nosotros Y por cualquier Vida De que algún día Tenga la oportunidad De servir A nuestro patrón Como le servimos A nosotros En esa oportunidad Muchas gracias Don Alex Doña Sandra Elizabeth Cuéntenos Usted Cómo se siente Son Cortos los días Ya son pocos Esos días Los que está El patrón San Pedro ¿Cuál es ese sentir Que usted Tiene en esta oportunidad? Sí, verdad Yo me siento Realmente triste Porque Un año Él Estuvo aquí En nuestro hogar Pero Yo siento Que es muy poco Y los días Yo lo siento Como si fueran horas Yo no quisiera Que él se fuera Pero Así es San Pedro Es del pueblo Y Realmente Estoy demasiado triste Y satisfecha Como decía Mi esposo De que Hace un año Nosotros Nos sentíamos contentos No hallábamos La hora De que él Viniera a nuestro hogar Cuando yo me levanto En las mañanas Lo vengo a licenciar Yo digo ¿Será posible Que él está aquí En mi casa? O es un sueño O es un sueño Me da esa armonía De agarrarlo Pero No, solo lo miro Y realmente Para mí Sí Demasiado triste Porque Como dicen las personas De que Él va a un hogar Siempre deja algo Y yo lo que le pedía Siempre a San Pedro De que nos dé salud Sabiduría Y entendimiento Y ser humilde Como él Porque él fue Un discípulo Humilde Y sencillo Y así tenemos Que ser nosotros ¿Verdad? De ser sencillo Humilde Con las personas Y Realmente Estoy demasiado triste Porque ya Solo pocos días Él está aquí Conmigo Y tuve Experiencias bonitas Con él Él fue como Un padre Para mí De que Muchas personas Dicen Él simplemente Es una imagen No en el En el sueño Lo llama la atención A uno ¿Verdad? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? Y realmente Yo Siento como si Fuera un padre Para mí Que él se va Y yo digo Dios mío ¿Por qué él se tiene que ir? ¿Por qué solo un año Estuvo conmigo? Yo quisiera tenerlo Más tiempo Y Miren Que ustedes no me lo crean Cuando Ya llegamos Casi Finales de diciembre Yo Decía Señor Que no encuentren Que no encuentren Todavía Mayordomo O que no acepten El nuevo mayordomo Porque Yo no quería De que él se fuera De mi hogar Yo decía Que se quede otro año Más Conmigo Pero no Cuando me trajeron La noticia De que ya había Nuevo mayordomo Para mí fue muy duro Desde ese momento Yo ya Me sentí triste Porque Yo ya lo sentía A él Alejado de mí Yo decía Ya se viene En otra casa No sé Cómo lo van a atender Será que le van a poner Su incencio Sus velas Decía Dentro de mí Y realmente Desde hace seis meses Yo ya estoy Demasiado triste Con él Sabemos La emoción De esa ausencia De esa emoción De tristeza Que ustedes Manifiestan En esta oportunidad La verdad Que el tener Al santo patrono En el hogar De cada uno Pues es una gran bendición Sobremanera Pues una bendición También Que cada Que cada año Pues va cambiando También De hogar ¿Verdad? Y pues ahora Ya conocemos Ya también Quién será Nuestro futuro Mayordomo Pues de la misma forma Pues le Ahorramos también Muchos éxitos Como a cada uno De ustedes ¿Verdad? En la vida Que han tenido De servicio Junto con el patrón San Pedro Y también Con la bendición Que les va A conseguir También el patrón San Pedro Ya a partir Del día Pues en el que Él vaya a tener Que retirarse También de acá De su hogar Infinitas gracias Don Germán Alexander Doña Sandra Elizabeth Por haber Atendido A TV San Pedro Para nosotros Es una gran alegría Dios nos ha permitido Esta oportunidad Y la intercesión Hacia nuestro Santo Patrón No siempre No siempre Está presente También Como todos Nosotros Los sanpedranos Pues sabemos ¿Verdad? De que Nuestro patrón San Pedro Intercede por nosotros Muchas gracias Don Germán Alexander Sus palabras De despedida Y con esto Pues cerramos Nuestra entrevista Si ahí sí que Agradecerle a ustedes ¿Verdad? Por estar aquí Con nosotros ¿Verdad? Compartiendo esta alegría ¿Verdad? Y agradecerles ¿Verdad? Que no tal vez Sea la última vez O no sea El último mayordomo Que ustedes Visiten ¿Verdad? Yo creo que Gracias a Dios Pues hay personas Que todavía Tienen aquí O de Recibir a nuestro patrón ¿Verdad? Y Desearle éxitos Al futuro mayordomo ¿Verdad? Que él El 30 de junio Toma posesión Y agradecerle Así que A mi comitiva ¿Verdad? Que Durante un año Nos Nos apoyaron Estuvimos contentos Y también quiero Mandarle un saludo A la comitiva De la Tenanza ¿Verdad? Y a Las demás cofradías Que compartimos Convivimos Tanto como La comitiva De San Cristóbal Y como La comitiva De Cristo Negro De Estipulas Gracias mayordomos Por Haber estado Con nosotros ¿Verdad? En las invitaciones Que le hemos dado Yo creo que Para nosotros Fue un gusto Que ellos Hagan estado aquí Tanto como Las incimias Que ellos portaron Estuvieron Una noche ¿Verdad? Y agradecido Con Dios Por habernos dado Este regalo Durante un año Alegría Ahora Nos corresponde También Escuchar Sus palabras Estimada señora Para que usted También manifieste De verdad Por sobre todo Ese sentir Nosotros también Agradecerle a usted Porque nos Ha abierto También Junto con su señor Esposo Esta oportunidad De poder dialogar Con los amigos Televidentes De San Pedro Canal 73 Sí, yo le quiero Dar las gracias A ustedes Por estar aquí Con nosotros Yo le deseo Que les vaya bien Al nuevo mayordomo Que ellos Sigan adelante Y que Dios Les dé esa fuerza Esa sabiduría Ese entendimiento Que ellos Les vaya bien Porque siempre No es fácil ¿Verdad? De cargar Ese compromiso Entonces yo les deseo Que les vaya bien Y que ellos Atiendan bien A las personas Porque ¿Verdad? De que ¿Cómo ¿Cómo van a aprender Los jóvenes Si nosotros No No damos Las puertas abiertas Para que ellos Miren cómo es la tradición De nuestro pueblo Entonces Yo creo que También hay que darle A los jóvenes Las oportunidades Y abrir las puertas De los hogares Donde está San Pedro ¿Verdad? Para que ellos Miren cómo es la tradición De nuestro pueblo Porque Yo creo que Hay más pueblos Pero no es igual Como la tradición De San Pedro Y se los agradezco Mucho a ustedes Por estar aquí En este momento Aquí con nosotros Y con el patrón San Pedro Muchas gracias Y que ustedes Dios los bendiga Y que los proteja Siempre Y que sigan adelante Muchas gracias Entonces De esta manera Pues nosotros Amigos televidentes Queremos agradecerles A ustedes Desde ya Por haber También captado Esta entrevista Dios mediante Pues tendremos Más datos De esta Cofradía De San Pedro Apóstol Muchas gracias La emoción Siempre También juega Un papel importante En cada una De las historias Que hemos podido Compartir Con esta Entrevista Exclusiva Son pocos Son pocos los días Que le resta A la actual familia Para poder resguardar La imagen De nuestro santo patrón Pudimos ser testigos De sentimientos De efectos Específicamente Tal vez Extraordinarios Que se suscitan En la vida De la familia De los allegados A la familia Y también Los miembros De esta Cofradía Han sido Varios los días A los cuales Se les ha dedicado Ese servicio Y también Se les ha dado La oportunidad De acercarnos Cada vez más A un servicio A nuestro prójimo Todo llevado A la acción A través De un papel Enriquecedor Así como Lo fue San Pedro Jesús Le dio Una encomienda Específica Dejarás tu barca Y en este momento Te convertirás En pescador De hombres San Pedro Apóstol Jefe edilicio De la iglesia católica La parte fundamental De lo que hoy Conocemos A través De la fe cristiana De San Pedro Acercándonos así A nuestras costumbres Y tradiciones Un mosaico Especial Entre la fe La espiritualidad Y también Lo que nos cerca A el amor de Dios Escúchame Canto Que es mi oración Te pedimos Ruega por nosotros Y por Guatemala Nuestra nación Te pedimos Ruega por nosotros Y por Guatemala Nuestra nación Música Música Oh San Pedro, patrón de mi pueblo, escucha mi canto que es mi oración Te pedimos, ruega por nosotros y por Guatemala nuestra nación Te pedimos, ruega por nosotros y por Guatemala nuestra nación Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, dijo el Señor Te daré las llaves del reino de los cielos, quiero que apacientes al pueblo de Dios Te daré las llaves del reino de los cielos, quiero que apacientes al pueblo de Dios Oh San Pedro, patrón de mi pueblo, escucha mi canto que es mi oración Te pedimos, ruega por nosotros y por Guatemala nuestra nación Te pedimos, ruega por nosotros y por Guatemala nuestra nación A ti que en la cárcel te encadenaron y estuviste en la oscuridad Cuando el ángel te liberó, todo tu pueblo oraba por ti